Patricio Fortunato García Villavicencio. ¿Y qué es lo que hace usted? Soy coordinador de la Comisión Anticorrupción de Manaví. ¿Y cuántos casos ha descubierto usted? Bueno, el caso más emblemático que tenemos es el caso del terremoto. Usted sabe que el pueblo ecuatoriano generosamente se recaudó 3.500 millones para la reconstrucción y la rehabilitación económica de Manaví y Esmeralda, y cosa que no ha habido. Se fumaron los recursos y no existe ni reconstrucción, peor reactivación económica. ¿Y supuestamente quién se lleva ese plato? Bueno, la Contraloría tiene un informe de responsabilidades civiles, penales y administrativas, donde responsabiliza eso al señor Jorge Clás, que era vicepresidente de la República, con el señor secretario general del comité, el señor Bernal, y los miembros de dicho comité, que en una tarde en la ciudad de Manta, el 22 de mayo, aprobaron casi 600 contratos por la cantidad de 2.900 millones de dólares. ¿Usted cree que dos horas, tres horas se puede aprobar esa cantidad de contratos? Y ahí se contrataron obras innecesarias, como la Manta Colisa, entre otras que son realmente un problema y que hasta hoy día esos dineros fueron mal utilizados y no se priorizaron las obras. Por eso no tenemos los hospitales, no tenemos las obras más necesarias, agua potable, etc. Con 3.500 millones que corresponden a un año y medio del PIB, el Producto Interno Bruto, Manaví y Esmeralda hubieran sido las provincias del milenio, las provincias del futuro hubieran tenido solucionado. Pero lamentablemente la corrupción del correísmo frustró esa aspiración y hoy día el pueblo ecuatoriano generosamente que dio ese dinero y junto a los manavitas y esmeraldeños exigimos, porque la fiscalía está en deuda con Manaví y Esmeralda, que se indique y presente los cargos respectivos. ¿Y no lo han hecho? Hasta los jueces. No lo ha hecho la señora fiscal. Parece que la señora fiscal, que tiene un desempeño interesante, muy apegado a la ley, parece que no ha tenido tiempo o no le ha parado bola, como decimos los manavitas, a este asunto que es un problema y un malestar de carácter nacional e internacional. Así que se llevaron un billete, ¿cuánto? Estamos hablando... De mil millones. No es que se llevaron los tres, la mala utilización de obras innecesarias de tres mil millones. ¿Pero en qué gastaron esa plata? Ya le digo, le pongo el ejemplo, la carretera Manta-Coliza, los puentes, eso no tenía necesidad, con esa plata que costó 120 millones esa carretera, hubieran hecho, por ejemplo, el hospital de Manta. Pero sí terminaron la carretera. Tampoco la han terminado, eso es lo peor. Eso puente que están ahí. Eso lo puente, exactamente. Que están inconclusos. Inconclusos, así usted lo ha dicho. Habla en serio. Así es. Y así podemos señalar muchas obras. Por ejemplo, en Bahía, que es una ciudad fantasmal. ¿Cómo fantasmal? Porque lamentablemente la ciudad que no tiene copia, Bahía, Caracas, una ciudad linda, después del terremoto, usted vea que no se ha recuperado, no hay reconstrucción. Y lo primero que hicieron fue poner unas pancartas del grupo de policía de los señores Alvarado, donde gastaron como 40 mil, 50 mil, que no tenía nada que ver con la reconstrucción. Y así cosas innecesarias que se utilizaron el dinero. ¿Quién sigue la labor que ustedes hacen como del grupo anticorrupción o no dando los frutos? ¿Cómo no? Se ha presentado la anuncia, sino que lamentablemente no tenemos la fuerza legal para emprender, emprender, lo cierto, o presionar a las autoridades que oficien a los jueces respectivos las indagaciones respectivas. Tienen que ponerse a pila, pues, ñaño. Lo hemos puesto a pila, lo hemos hecho en toda la forma. Tuvimos un programa con el señor Carlos Vera, donde precisamente ya desde ahí también, desde esa tribuna, exigimos a la señora fiscal que por favor actúe, que es la hora de actuar. Ya vamos para seis años el terremoto y todavía está esto en la impunidad. Y creo que se va a quedar en la impunidad. No, no, no. Tenga la seguridad que yo tengo fe que la señora ministra va a terminar, antes que termine este año, presentando los cargos ante los jueces respectivos. Bueno, eso esperamos. Muchas gracias, Peña. Gracias a usted, hermano. Que yo lo bendiga. Gracias, Peña. Gracias, Peña.